Un amor como el mío no te gobra Nadie te querrá parado como yo, verás Cuando la noche fija, abrace tu cuerpo Buscarse tu mente, los viejos momentos Un amor como el mío no te encontrarás Un amor como el mío no te encontrarás Un amor como el mío no te encontrarás Ay, no me olvidas Mita, me olvidó porque voy Ay, no me olvidas Si por esas palabras tomas tu manera Te marchas de casa en tu bicicleta Cuando en un ojo al otro cuatro cucharas Un amor como el mío no te encontrarás Un amor como el mío no te encontrarás Un amor como el mío no te encontrarás Cuando la noche fija, abrace tu cuerpo Buscarse tu mente, los viejos momentos Un amor como el mío no te encontrarás 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 Si por esas palabras tomas tu manera Te marchas de casa en tu bicicleta Cuando en un ojo al otro cuatro cucharas Un amor como el mío no te encontrarás Un amor como el mío no te encontrarás Un amor como el mío no te encontrarás Gracias.